Empieza por tus manos. Por favor, lava tus manos con frecuencia, con jabón o con gel desinfectante. Por favor, cubre tu boca y nariz cuando tosas o estornudes con el interior del codo. Si utilizas pañuelos de papel, deséchalos inmediatamente. Respecto a la cara, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Así podrás evitar que el virus entre en tu cuerpo. En las relaciones sociales, da un paso atrás. Mantén un mínimo de distancia de un metro con aquellas personas que tengan tos o estornudel. Si te encuentras mal, quédate en casa. Y sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias locales.